Y soy un charaquero, llévate esto, que esto está bueno, contra mi casado, y soy un charaquero. Son muchos años arriba de la bola, tú no sabes cómo y eso te impresiona. Me comiendo el pibre y me ganan con rosas, por eso mi cubano me tenciona. Y ahora, pregúntame cómo estoy, porque estoy muy bien. Pregunto por qué estoy bien, porque eres un rey. Y a mí se me ocurre, ven, que yo estoy. Acaba y no nacer, y me besito de mañete. Y como lloro, mamá, cuando me quitan el rey, no me quitan. Acaba y no nacer, y me quitan el rey, y me parecen. Y como lloro, mamá, cuando me quitan el rey, no me quitan. Acaba y no nacer, y me parecen. Y me quitan el rey, y me parecen. Y como lloro, mamá, cuando me quitan el rey. Sí, sí. Ay, 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 ay. Es nuestra tendencia, la tendencia que te quedo. Lleve, lleneve. Lleve, déj. Lleve, déj. Hace mil años que yo nací en este mundo Pero hay una mil de gente que me quieren como dibujo Y eso nunca, ni por un segundo Si yo soy lo máximo y sigo viviendo al mundo Voy a este mundo Pero yo te aviento, déjame tranquilo Que yo no me meto ni con este ni contigo Pero si me toca, donde a mí me duele Me pongo violento, y yo mando con un chelito Ya me haces, ya está bueno Contra mi castado, y su chalequero Llévate esto, ya está bueno Contra mi castado, y su chalequero Ya que yo siempre lo amé, me quiero hacer Contra mi castado, y su chalequero Ya que yo siempre lo amé, me quiero hacer ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!